Después del repaso del incidente, otro vídeo que no puede faltar es el de las salidas extraordinarias y el de las magnas que vamos a tener. Ya aviso que este año viene cargadito, porque no solo tendremos bastantes procesiones en lo que queda de año, sino que también tenemos fechas bastante importantes para 2025 e incluso 2026. Así que cuidado, porque cuando bajéis a comprar el PAM hay riesgo de que os encontréis con alguna extraordinaria. Y tengo que decirles lo típico, en este vídeo se manejan un montón de datos, un montón de fechas, un montón de información, entonces lo más seguro es que me hayáis equivocado en algo o en varias cosas. Así que seguramente me hayáis dejado algunas extraordinarias que no he incluido en la lista y que te invito a dejármelo en comentarios, porque muy probablemente en lo que queda de año haga una lista actualizada con las procesiones que no he incluido y con las nuevas que se vayan anunciando. Dicho esto, no me enrayo más y os dejo con el listado. Y arrancamos en mayo con dos coronaciones canónicas como serán el día 4 la de la Virgen de la Piedad de Albaida del Aljarafe y el 25 la de la Soledad de Cantillana. También, el mismo día 25 se trasladará a la Catedral de Sevilla a la Iniesta Gloriosa por los 50 años de su coronación y los 350 de su patronazgo sobre el consistorio. Al día siguiente, el día 26 irá hacia el ayuntamiento y el 30 presidirá como de costumbre su altar en la Plaza de San Francisco para el Corpus Christi. En junio y el día 1 el Cristo de Burgos irá a la Plaza de San Francisco por la mañana para presidir una misa estacional por los 450 años de su hechura. Y un día después, el día 2, la Soledad de Cantillana participará en el Corpus de la localidad por su coronación. El fin de semana del 7 y el 8 el Cristo de la Lanzada de Jerez irá a la Catedral por el 75 aniversario fundacional de la hermandad. También el día 8 en Tomares saldrá el Cristo de la Veracruz por los 450 años de la corporación y esa misma jornada, la Virgen de la Sangre de Huévar del Aljarafe será coronada. En Málaga, el Cristo de la Moricaridad procesionará por el Centenario de la Cofradía. Y una semana después, el día 15 de junio, el Nazareno de Santiponce saldrá de forma extraordinaria para recibir la Llave de Oro de la Villa y el 29 se coronará a la Virgen de los Dolores en su Soledad de Branes. Ya en julio, el día 6, procesionarán el cautivo y la Virgen de la Estrella de Sanlúcar de Barrameda por el 75 aniversario de la Cofradía. Y en Málaga, la Virgen de la Paz saldrá el día 13 por los 100 años de la Corporación de la Cena. Y para finalizar el mes, los días 20 y 28 saldrá la Virgen del Carmen de Rute. Hasta la fecha solo tendremos una salida extraordinaria en agosto que se celebrará el día 31 con la Soledad de Gerena recorriendo la localidad por el 50 aniversario de su coronación canónica. Y en septiembre comienzan las grandes citas. Para comenzar, el día 14 tendremos la coronación de la Virgen de la Piedad del Baratillo y la salida extraordinaria de los Dolores del Puerto de la Torre que saldrá por el centro de Málaga por el 75 aniversario de la Cofradía. También en Guadix, ese mismo día, habrá una procesión magna por el centenario de la coronación de su patrona. El día 21 procesionará a la Virgen de los Dolores y Esperanza por Málaga por el 25 aniversario de la exposición al culto público en su feligresía. Y María Auxiliadora irá a la catedral por los 125 años de la Casa Salesiana en Málaga. Y por último, el 28 de septiembre será coronada la Virgen de la Soledad de Marchena. El mes de octubre comenzará el día 5 con la coronación canónica de la Pastora de Málaga y la procesión del Inmaculado Corazón de María de la Hermandad de la Misión de Sevilla por el 75 aniversario de la Hermandad. También ese mismo día se coronará a María Auxiliadora de la Palma del Condado. El 12 de octubre volverá a salir por su año jubilar la Virgen del Carmen de Rute, la Virgen de los Dolores de Alcalá de Guadaira, por los 250 años de la fundación de la Hermandad Servita. Y también el día 12 en Jerez de la Frontera se celebrará la procesión magna mariana vinculada al año jubilar del Carmen por el centenario de su coronación. Una semana después, el día 19 procesionará por Málaga la Virgen de Gracia y Esperanza por su 75 aniversario. Y también en esa jornada procesionará el Cristo de la Veracruz de las Cabezas de San Juan por los 400 años de su hechura. Y la Virgen de los Ángeles de Almería saldrá para celebrar los 25 años de la cofradía. Al igual que la borriquita de Fernán Nuñez que también realizará una extraordinaria por el 25 aniversario de fundación. El 26 de octubre saldrá el huerto de Sanlúcar la Mayor y en Marbella se coronará a su Virgen del Carmen. Y para finalizar el mes, en Sevilla se trasladará a la Virgen de la Estrella a la Catedral por los 25 años de su coronación canónica. Para finalizar el año, ya en noviembre tendremos el regreso de la Virgen de la Estrella tras la celebración del 25 aniversario de su coronación. Y el día 17 del mismo mes, el traslado a la Iglesia de la Anunciación y la posterior procesión extraordinaria de los titulares de los estudiantes por el centenario fundacional de la cofradía. Y como gran colofón al año, tendremos la Magna de Sevilla con motivo del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Y aquí acaba el año, pero no nuestro listado. Y es que ya tenemos varias citas apuntadas para 2025. Siendo la más llamativa por tratarse de un hito histórico, la procesión que celebrarán el cachorro de Sevilla y la esperanza de Malga por las calles de Roma con motivo del jubileo de las cofradías. Y aunque no sabemos fecha exacta, sí sabemos que va a ser entre el 16 y el 18 de mayo. De igual forma, por la celebración del año jubilar declarado desde Roma, Huelva celebrará una procesión magna en septiembre de 2025. Un mes después, también por el jubileo de 2025, será Jaén la que celebre su procesión magna, concretamente el 4 de octubre. Y no solo conocemos magnas que se van a celebrar ese año, también sabemos de procesiones extraordinarias como la del soberano poder de San Gonzalo, que conmemorará el 50 aniversario de la hechura de la imagen del soberano poder y también enmarcará, como no, el año jubilar. También en Sevilla, la esperanza de Triana prepara unas misiones evangelizadoras como ya lo hizo el gran poder en 2021 e irá a las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero en las 3000 viviendas, coincidiendo también con el 75 aniversario del dogma de la Asunción que la Corporación de la Esperanza de Triana ha celebrado desde que se proclamó. Y podemos ir incluso más allá, a 2026, y es que ya se ha anunciado que el 11 de octubre de ese año celebrará la procesión extraordinaria de la Santísima Virgen Madre de la Divina Gracia por las calles de la Barriada. Y hasta aquí llegamos con el vídeo, ¿escucháis eso? Sí, es mi cartera temblando, porque madre mía, 2025 va a ser el año en el que los cofrades vamos a hacer de oro a las compañías de aviones, a Renfe, a los hoteles, en fin, que vayáis ahorrando. Y poco más por mi parte, espero que hayáis disfrutado de este listado, y me queda decirte lo típico, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita para no perderte más contenido de cofrades, y nos vemos muy, pero que muy pronto. ¡Suscríbete al canal!